En el 2023 podría haber Expo Pérez Celedón. Durante la sesión municipal de este martes 10 de mayo de este 2022, con nueve votos a favor, el Consejo Municipal aprobó un informe de la Comisión Especial de Reactivación Económica sobre el tema de esta actividad de entretenimiento. El Consejo Municipal acordó que se procediera con el cumplimiento del Acuerdo 12 de la sesión ordinaria 04-2020 del 28 de julio de ese año, en donde se solicitó a la Administración Municipal el inicio de gestiones para la realización de un convenio de cooperación entre la Municipalidad de Pérez Celedón y la Cámara de Comercio para la administración del predio municipal conocido como Campo de Exposiciones, que está ubicado en Daniel Flores, esto una semana después de finalizada la Expo 2021, para que dicha Cámara procediera con la realización de la Expo 2022, debido a que por la pandemia no se realizaron en esos años. Ahora lo que se pretende es que se lleve a cabo el convenio para la organización de la Expo PZ 2023 y además que se le dé el inmueble. Recordarle a la Administración que ya hay un acuerdo sobre eso y hay que reconocer aquí que quien hace el llamado a que se celebre ese convenio es la misma Cámara de Comercio y la sesión que celebramos hace poco más de ocho días fue a solicitud de la Cámara de Comercio para ver el tema de este convenio para que ellos desde ya asuman la Administración de Campo de Exposiciones y la organización de la siguiente Expo PZ. En esto yo sí quisiera hacer el llamado y hacer hincapié a la Administración de la voluntad que existe por parte de la Cámara de Comercio. Yo creo que ya basta de seguir dañando lo nuestro, de seguir perjudicando el campo de exposiciones. Ya son seis años de abandono a esa infraestructura. Ya se volaron de manera arbitraria el redondel y ni siquiera hemos visto una sola tabla de toda esa demolición. Yo creo que existe la voluntad de un sector del pueblo por levantar ese campo, que hay que levantarlo y que estaremos ahí siempre luchando para que se levante. Yo secundo las palabras, debo decir que este micrófono no tiene tanto volumen, creo que le falta. Segundo las palabras del compañero Olding, en el sentido de que hay un acuerdo previo y básicamente es un dictamen en el sentido de que se ejecute y se lleve a la práctica un acuerdo de este Consejo Municipal, o el Consejo Municipal como tal. Pero por supuesto que tienen que entrar en negociaciones, en este caso la Cámara de Comercio con la Administración Municipal, del estado actual del campo de exposiciones. Ya sin redondel, en algunos casos con condiciones bastante deficientes por parte de alguna parte de la infraestructura, que efectivamente ha sido abandonada, y aquí lo hemos señalado reiteradamente, pero que ese espacio sirva como dinamización de la economía de este cantón. De esta manera, la Cámara de Comercio estaría organizando la Expo PZ 2023, esto porque hasta el momento no se ha ejecutado ni materializado ese acuerdo que se tomó en el 2020.